El primero de los bloques es Siembra. Va a entregar este primer reconocimiento el doctor Rubén Bartolomé, presidente de Cita, Sociedad Anónima. Doctor Bartolomé, por favor, si nos acompaña. Y en esta disciplina los finalistas son... ...agrometal sembradora APX. Esta máquina posee un novedoso sistema de plegado para todo tipo de transporte. Transforma 11 metros de ancho de labor en 3 metros y medio para el traslado. Su sistema de balancín permite traslados a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora, otorgando alta estabilidad en tránsito y siembra. Posee una lanza única que permite reducir los tiempos muertos en el pasaje de lotes. Pla, Sociedad Anónima. Control de potencia utilizada en siembra. Este sistema electrónico informa la potencia utilizada por la sembradora en tiempo real. Está formado por un bloque que contiene strain gauges y mide deformaciones debido a esfuerzos. En función de la información obtenida, se pueden tomar decisiones de puesta a punto para disminuir consumo y hacer un uso más eficiente. El premio CITA 2015 en la disciplina siembra por decisión de nuestro jurado de expertos, es para AgroMetal por sembradora APX 1135. Recibimos con un fuerte aplauso a los representantes de AgroMetal que vienen a recibir este primer galardón de la noche. Disciplina siembra. Esta máquina posee un novedoso sistema de plegado para todo tipo de transporte. Transforma 11 metros de ancho de labor en 3 metros y medio para el traslado. Su sistema de balancín permite traslados a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora otorgando alta estabilidad en tránsito y siembra y posee una lanza única que permite reducir los tiempos muertos en el pasaje de lotes. Está entregando entonces el doctor Rubén Bartolomé a la gente de AgroMetal este primer galardón de la noche. Vamos a pedirle a todos los galardonados, a todos los premiados que por favor bajen por la izquierda del escenario ya que ahí los estará esperando una cámara y una foto que por supuesto es muy importante para la memoria de esta novena edición de Cita 2015. Y en este rubro hay una mención especial de manera tal que estamos convocando para hacer entrega de esa mención a la señora Marcia Gutner de la Rural Previa Ferial de Buenos Aires, si es tan gentil. En tanto que ella se acerca debemos decir que la mención especial que se habrá de entregar, recordamos, esto es en el rubro siembra, es para... No, esta vez no funcionó. No le toca, no importa, pero lo vamos a aplaudir con toda la fuerza porque la mención especial para PLA, por control de potencia utilizada en siembra, los invitamos a recibir el premio. Este sistema electrónico informa la potencia utilizada por la sembradora en tiempo real, está formado por un bloque que contiene strain gauges y mide deformaciones debido a esfuerzos. En función de la información obtenida se puede tomar decisiones de puesta a punto para disminuir consumo y hacer un uso más eficiente. Los invitamos por favor a subir al escenario a recibir la mención especial. Muchísimas gracias.